Amigos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos con nosotros nuevamente. Estamos muy felices de poder compartir este espacio de Confenalco Antioquia con todos ustedes. Yo soy Carolina Cortés y ella es mi amiga Matilda, la brujita. Les damos la bienvenida al magazine Maravillas de Oz y de Nuestro Mundo. Hola, Matilda. ¿Tú sabes quién es Matilda? Yo, Ciel. Yo, Ciel. ¿Y por qué estás hablando de ella? Porque me confundieron. Yo no soy ninguna Matilda, yo Ciel. Bueno, no sabes quién es, pero tu nombre viene de ella. Es una persona muy importante. Qué rico que te hablaron de ella. O sea, que yo soy importante. Me encanta. Por supuesto que eres importante. Mira, Matilda Josin era justamente la suegra de Frank Baum, el autor del Mago de Oz. Del que se inventó el libro de mi padre. Abuelo. Muy bueno. Sí, él lo escribió, pero además tuvo como inspiración a su suegra, que era Matilda Josin. Y era mujer supremamente fuerte, empoderada, era capaz de todo y luchaba por los derechos de la mujer. Era feminista. Me encanta. Porque nosotras, las brujas, nos encanta vivir unidas para tener más poder y cuidarnos. Claro. Y yo te veo como con mucha valentía, como con mucha fuerza. Eso me gusta mucho de ti. Y me recuerda entonces, además, un capítulo, recuerda que hoy también íbamos a leer, del Mago de Oz. Sí. Esto lo vamos a inspirar entonces en Matilda Josin. ¿Listo? Me encanta. Vamos a ver qué encontramos por aquí de valentía. De valentía, o sea, de valiente. Sí. Y tú también eres muy valiente. Tú podrías pertenecer a nuestro congreso de brujas. Me encantaría. Mira, por aquí me encontré algo, por aquí me encontré algo, pero lo contrario a valentía. Tiene un nombre, o sea, un antónimo. Lo contrario a valentía podría ser cobarde. Exactamente. Se llama el león cobarde. Pero ¿cómo un león puede ser cobarde? Como tan grande y tan fuerte y cobarde. Bueno, vamos a ver. Es muy paradójico. Vamos a leer solamente un fragmento como siempre. ¡Listo! Y dice... La enorme bestia abrió la boca para morder al perro. Y entonces Dorothy, temiendo por la vida de Totó y olvidándose del peligro, fue hacia él y abofeteó al león en la nariz, tan fuerte como pudo, mientras gritaba. No te atrevas a morder a Totó, no te da vergüenza un animal tan grande como tú mordiendo a un pobre perrito. No le mordí, dijo el león, frotándose con la zarpa a la nariz donde Dorothy le había pegado. No, pero lo intentaste, contestó la niña. Eres un grandísimo cobarde. Ya lo sé, dijo el león, bajando avergonzado la cabeza. Siempre lo he sido, pero ¿qué puedo hacer? Y qué sé yo, pensar que pudiste golpear a un hombre de paja como el pobre espantapájaros. ¿Qué es de paja? Preguntó sorprendido el león, mientras observaba a la niña que recogía al espantapájaros y lo volvía a poner de pie. ¡Ay! O sea que el león también tumbó al espantapájaros. ¡Mmm! Era un león atraído. ¡Ah! Por eso se cayó tan fácilmente, observó el león. Me sorprendió verlo rodar así. ¿El otro también es de paja? No, dijo Dorothy. Es de hojalata. O sea que estaba hablando de leñador. De leñador, de hojalata. Ya. ¡Ah! Por eso casi me despuntan las uñas, dijo el león. Cuando arañé la hojalata, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué es ese animalito por el que sientes tanto, cariño? Es mi perro, Totó. Contestó Dorothy. ¿Es de hojalata o de paja? Preguntó el león. Ni de una cosa ni de otra. Es un... Es un perro de carne y hueso, contestó la niña. ¡Ah! Qué animal tan curioso. ¿Por qué eres tan cobarde? Preguntó Dorothy. Eso es un misterio, contestó el león. Supongo que nací así. ¡Ay! ¿Y por eso se iba a comer el perro para quitar su cobardía? O de pronto le dio hasta miedo ese animalito tan chiquito y por cobarde lo atacó. ¿Lo atacó? No sabemos. O sea que uno por miedo y por cobarde ataca a los demás. Eso es incoherente. No, 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 no. Antes uno, entre más valiente, más respetuoso. Me parece que sí. Hay que reconocer el valor en el otro. Bueno, ¿y tú sabes algo de los leones? Los leones, no, nunca he visto a uno. Siempre les he temido porque son grandes y peligrosos. Y tienen pientes grandes y carros muy largas. ¿Pero has conocido alguno? No. Bueno, mira, yo creo que los leones pueden tener tan larga como tu melena. Y de este color. O sea que yo puedo ser un león. Sí, un león león, Ana, porque las leonas no tienen melena. Bueno, pero león sí. Y algo muy importante que podemos sacar en este momento. Los leones andan en manada con sus leonas y con las crías. O sea que parecido a lo que estabas hablando ahorita con tus amigas las brujas. Porque entre todas... Nos cuidamos. Se protegen más. Ustedes con sus manadas andan en familia, se cuidan con sus amigas, con sus amigos. Para eso uno tiene a las personas que tiene alrededor. Son una manada. Y por eso me encanta. Así que ¿vamos a andar en manada? Sí, vamos a andar en manada. Si tú me recibes en tu manada, a mí me encantaría andar con ustedes. Claro que sí. Es linda como yo, inteligente como yo, valiente como yo. O sea que sí me aceptas. Sí. Listo, podemos andar en manada. Ay, yo quiero conocer a un león. Vamos a buscar un león. Bueno, pero los leones no están por aquí. Los leones están en las selvas más profundas. No los podemos encontrar en un parque, ni en la esquina de nuestra casa, nada de eso. No importa. Hagamos magia para perecerlos. O donde puedo... No, te propongo entonces que hagamos algo. Vamos a visitar alguna biblioteca a través de alguno de nuestros promotores de lectura y les pedimos el favor que nos ayuden mostrándonos en algunos libros dónde podemos encontrar los leones y algunas de sus características. Bien sea porque andan en manada o porque tienen garras muy fuertes o por sus dientes o por su melena, pero a través de alguno de nuestros promotores de lectura sé que vamos a poder conocerlos. ¿Te parece? Sí, te muestro. Qué cool. Y nos vamos con todos nuestros amigos. Eso es lo más interesante de los libros que podemos encontrar, viajar. Y ahí, en el mismo lugar. Pues amiga, vamos donde tu amigo. Listo, entonces vámonos todos juntos para allá. Sí. Nos vamos como por arte de magia. Por arte de magia. Ah, pero yo te muestro. Nos vamos para ver, pero dejamos que el promotor sea el que nos cuente. ¿Listo? Por favor. Listo, vámonos. Magia, magia. Maravilla. Vamos ya. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Soy Joan Guzmán, promotor de lectura de la Biblioteca Pública Centro Occidental. Carolina y Matilda me dijeron que ustedes iban a venir, así que bienvenidos. Los invito a que conozcan este espacio lleno de magia, de buenos libros y mucha literatura. Así que se las quiero presentar. Pero la invitación está abierta para que la conozcan. Tenemos segundo piso. Acá tenemos muchos misterios por descubrir, muchas cosas por disfrutar. Así que les quiero presentar unos libros interesantísimos sobre los leones y algunos felinos. ¡Vamos! Muy bien, como Matilda y Caro me comentaron que ustedes están leyendo el maravilloso mago de Oz y allí hay un personaje bastante simpático, bastante particular, el león cobarde, que a propósito, ¿ustedes qué creen? Los leones son cobardes. Pues eso sí que es bastante inquietante. Les deseo buenas lecturas, buenas experiencias con el maravilloso mago de Oz. Y yo por aquí les tengo unos libros a propósito de ese león cobarde muy, muy interesantes acerca de esas criaturas. Los leones, como bien sabemos, son animales carnívoros. Pero no son los únicos animales carnívoros en el reino animal, ¿verdad? Hay muchísimas, cantidades de criaturas que comen carne. Pero imagínense ustedes encontrarse a un animal de este tamaño, de 200 kilos de peso, con unos colmillos que tienen el tamaño del dedo de uno de frente. ¡Qué susto, ¿verdad? Pues no quisiera contar yo con esa aventura. Pero no son los únicos animales que tienen estas características. En el reino animal encontramos otra suerte de felinos que, por supuesto, hay unos que son increíblemente veloces. Como es el caso del guepardo o al que algunos llaman chita, ¿verdad? Es un animal extraordinariamente veloz. Tan es así que alcanza los 100 kilómetros por hora en menos de 3, 4, 5 segundos. Imagínense ustedes eso tan asombroso. Por aquí tenemos otras criaturas del reino animal que son felinos. Tenemos, por ejemplo, el jaguar, el leopardo, que son criaturas que habitan. En este caso, el leopardo también cohabita por ahí con los leones en las llanuras africanas y otros animales que ahorita vamos a mirar. Y el jaguar habita en las selvas americanas. En el norte tenemos al puma. En el sur tenemos al jaguar. Y son criaturas supremamente poderosas que inspiran un profundo respeto, que son admirables. Incluso algunos pueblos aborígenes los consideran sagrados como deidades y le rinden tributo a ellos. Son animales peligrosísimos, ¿cierto? Pero en casa también tenemos unas criaturas fantásticas que son los representantes maravillosos en nuestro hábitat humano de los felinos. Y son los gatos, los amados gatos. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen gato en casa? Pues yo tengo una gatita y se llama Bella. De cariño le decimos Bellita y es, mejor dicho, la quieren más que a mí en la casa. Con eso les digo todo. Porque son criaturas admirables, son suavecitas, son sabias. Algunos son antipáticos, otros simpáticos. En fin, cada uno de ellos tiene su particularidad. Y miren esta belleza. Yo les voy a ir mostrando por aquí. Para que digan después que no son seres adorables. ¿Cierto? Son cómplices. Son dormilones y dormilonas todo lo que ustedes quieran. Consentidos, perezosos, ágiles, admirablemente ágiles. Representan casi todo lo que los demás felinos en el régimen animal poseen en casa. En nuestra casita. Y son animales que, por supuesto, cuando son callejeros, los tratan muy mal. ¿Cierto? La gente les tiene como un poquito de animadversión. Y eso no debería ser. Deberíamos reflexionar más al respecto. Los gatitos callejeros sufren muchísimo. Ojalá puedan adoptar un gato. Se los recomiendo. Muy bien. Y, como les comentaba ahorita, en las llanuras africanas, donde hay muchísimos felinos, hay otros animales que, por supuesto, no lo son. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, a la jirafa, el rinoceronte. Tenemos los elefantes. Tenemos algunas variedades de antílopes. Tenemos, a ver, ¿qué otros animales creen ustedes que hay en las llanuras africanas? Ustedes que leen tantos libros sobre animales. Las cebras, ¿cierto? Y, bueno, realmente, miren esta manada. Ay, hay una cosa muy interesante sobre los leones y las manadas. Los leones son felinos que viven en grupos. Y bien sabemos que hay otros felinos, como el poderosísimo tibre, el gran contendor del león, en estatus y en poder, que vive solitario. En otros lugares del mundo, en Asia, por ejemplo. Muy bien, amigos, esta aventura ha llegado a su fin. Así que los invitamos a que visiten la biblioteca. Recuerden, les saludo Joan Guzmán. Hasta pronto. ¡Volvimos! Ay, amiga, gracias. ¿Qué te parecieron? Gracias, me encantó. Me encantó conocer otra biblioteca. Y Johan es tan querido. Me encantó. Listo, me encanta. Ustedes también lo disfrutaron. Recuerden que esa es la importancia. Y como toda la magia, ahora que estamos justo con Matilda, que tienen los libros. Que podemos conocer animales que no tenemos cerca, espacios y lugares, países, ciudades. Hasta las galaxias lejanas y el espacio por fuera de la Tierra lo podemos conocer. Entonces, tan poderosos son los libros como la magia misma. Súper invitados a que vayan a las bibliotecas de Confenalco a conocer toda la magia de lo que estén interesados. ¡Me voy feliz! Y algo muy importante, en Biblio Circo también los estamos esperando con un montón de libros para todos ustedes. Por favor, vamos a Biblio Circo. Y bueno, gracias. Ay, yo tenía muchas ganas de conocer lo de los leones y lo pude conocer. Gracias a Johan, a los libros, a las bibliotecas. Entonces, ¿qué tal si nos vamos de acá para Biblio Circo? Porque recuerden que ustedes ya nos pueden encontrar allá. Y si vienen a Matilda, pues entonces, ¿qué tal si de clave te hacen un saludo de león? ¡Un rugido de león! ¡Un rugido de león! Y que ya sepan como, ¡ay, tuviste el capítulo en el que estábamos hablando de leones! ¡El león! ¡Me encanta! Listo, entonces ¿nos vamos para Biblio Circo? Sí. Bueno, ya sabemos. Nos vemos. ¡La clave de la magia está en ti! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.